Sin necesidad de hisopos en la nariz ni de largas horas de espera para el resultado, las autoridades emiratíes han desplegado en aeropuertos y otros puntos del país un método más rápido para diagnosticar el COVID-19. Y se trata de los perros, que gracias a su olfato pueden identificar casos de contagios en distintas fases. El proceso de detección con perros es muy preciso y los resultados están disponibles inmediatamente en comparación con los test de PCR. Emiratos no es la única nación que ha recurrido a estos animales para detectar el coronavirus. Muchos países han lanzado la iniciativa similar y los árabes han creado el grupo de trabajo internacional K9 que reúne a 32 países que trabajan en la detección del SARS-CoV-2 con perros. La persona solo tiene que pasarse un algodón por la axila e impregnarlo con su sudor. Luego se introduce en un frasco y el perro que está entrenado ladrará o se detendrá si detecta el virus. Las principales ventajas que ofrece este proceso son la rápida detección. Los resultados están disponibles inmediatamente y es un proceso no invasivo, sin contacto con el material infeccioso y se detectan tanto infecciones en sus primeras fases como casos presintomáticos y asintomáticos.